La neuroortopedia es aquella parte de la cirugía ortopédica que se dedica a la prevención y tratamiento de las lesiones ortopédicas de pacientes con enfermedades neurológicas o neuromusculares, como por ejemplo la parálisis cerebral, el biologismo cerebro, la atrofia muscular espinal o la polineuropatía sensitivo-motora, entre otras enfermedades de características similares. Como son enfermedades crónicas y se suelen diagnosticar desde la infancia, es habitual que los ciruganos ortopédicos infantiles nos dediquemos a este tipo de patologías. Entre los tratamientos que ofertamos a los pacientes con parálisis cerebral se encuentra la cirugía multilivel en actúrgico. Se trata de una cirugía en la que en un único acto quirúrgico se realizan múltiples intervenciones a nivel de los miembros inferiores de pacientes con parálisis cerebral que son de ambulantes. El objetivo de este tipo de cirugía es corregir las contracturas, alinear bien los diferentes segmentos de los miembros inferiores, dar estabilidad a aquellas articulaciones que le hayan perdido con el objetivo de mejorar la capacidad de marcha de estos pacientes. Durante la cirugía multilivel se pueden hacer fácilmente 12, 14 o 16 procedimientos en la misma cirugía, por tanto la llevamos a cabo con dos equipos quirúrgicos, uno por cada miembro inferior. De tal manera minimizamos el riesgo de peligrosa sanguínea, además de minimizar el riesgo de excepción quirúrgica. De tal manera minimizamos el riesgo de realizar suencia con más fluidez. Perseverso que la Strugía de Mercado